Comentando el deporte, Irapuato avanza con paso firme. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy es un día muy especial, es un día de fiesta, nos encontramos muy contentos por el anuncio que estamos dando a los irapuatenses de la llegada de esta liga profesional de baloncesto a nuestro municipio. Y quiero darles la bienvenida a quienes hoy me acompañan en el presidium a Marco Eroldo Garciola, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato que viene en representación de nuestro gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Muchas gracias Marco por estar aquí. Por supuesto Alejandro Marcotio Romero, presidente de los Irapuato, gracias Alejandro por esta iniciativa y por ver a Irapuato como una opción, una alternativa para llevar este evento deportivo aquí a nuestra ciudad. Por supuesto a Roberto Alvarado, secretario técnico de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, gracias por la confianza en nuestro municipio. A Juan Aguilera, director general de TV4, quien siempre con mucho entusiasmo promueven todas las cosas buenas que suceden en este bello estado de Guanajuato, por supuesto donde Irapuato no es la excepción. A Ricardo López Buenrostro, director de mercadotecnia de la Liga Cisnova, LNB, femenil y varonil. Gracias también a la aportación de la iniciativa privada tan importante para la promoción de estos eventos. Al regidor Cristian Enrique Fernández, quien es presidente de la Comisión del Deporte y que de manera entusiasta ha promovido que este logro llegue precisamente a nuestra ciudad y bueno pues quien hoy representa también a todos los integrantes del ayuntamiento que nos acompañan. Para nosotros es fundamental su apoyo, su respaldo y su compromiso con el deporte para nuestra ciudad. Saludo a los presidentes de los colegios, de las cámaras que nos acompañan el día de hoy, a los funcionarios municipales y a los medios de comunicación. Pues como ya se mencionó, Irapuato está de fiesta. Esto demuestra que somos una muy buena plaza, un municipio atractivo para generar este tipo de encuentros. Esto tiene una historia, el que hoy estemos aquí tiene una historia, un acercamiento inicial que tuvo Alejandro Marcoquio con nosotros y que nos planteó la posibilidad de traer este proyecto deportivo a nuestra ciudad, donde tocamos la puerta, por supuesto, de Marco Garciola en CODE y donde finalmente en ese equipo acudimos con el gobernador y de manera entusiasta y decidida nos dice sí, sí al proyecto para Irapuato, sí para que seamos el municipio que va a hacer historia por traer un evento profesional de baloncesto por primera vez en la ciudad. Y bueno, pues aquí estamos dando este importante anuncio, que además se alinea perfectamente al proyecto de gobierno que estamos impulsando. Un proyecto de gobierno que apuesta por el desarrollo económico y turístico de nuestra ciudad, que apuesta por una ocupación de nuestro Unforum con una visión de largo alcance, porque este proyecto justamente se va a llevar en estas instalaciones que hoy son un referente regional y nacional en nuestro municipio. Y bueno, en esta apuesta pues va a traer grandes beneficios de rama económica, servicios, hospedaje, restaurantes, es una serie de beneficios para nuestra ciudad y por eso es que estamos nosotros celebrando este anuncio. Esperamos que en cada encuentro deportivo se cuente por lo menos con la capacidad o un aforo de hasta tres mil personas. De ese tamaño es este proyecto y por supuesto también este proyecto está alineado a la construcción de la paz para nuestra ciudad, porque tiene el enfoque del fomento al deporte, es un proyecto con responsabilidad social, como ya lo mencionaba Alejandro Marcoquio, donde buscaremos que llegue a nuestras colonias, a nuestras comunidades, este proyecto de responsabilidad social deportivo y por supuesto también a través del CODE con todos los niños y jóvenes que participan en las diferentes disciplinas que tenemos y promovemos a través de de nuestro de nuestro comodal, pues ahí vamos a estar también promoviendo el deporte para nuestros jóvenes, es decir, este proyecto se alinea a la visión que tiene este gobierno que trabaja todos los días con paso firme para que nadie se quede atrás. celebramos nuevamente este anuncio, gracias Marco, hazle llegar esa gratitud, ese agradecimiento al gobernador y bueno, pues ya estamos listos para iniciar el clásico León e Irapuato y bueno, aquí los esperamos, nos vamos a poner las pilas inmediatamente. Muchas gracias a todas y a todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!